¡Hola! Bueno, en esta ocasión vamos a presentarles un pequeño sketch de lo que es la extorsión y por qué es importante guardar bien nuestros datos personales y no dárselo a quien sea. En mi equipo voy a estar formando por S.I.L.A. y por Chibi. Y espero que disfruten el sketch. Hola, ¿cómo has estado? Oye, te invito a una pizza de Halloween. Pero llegas a la media noche. Sí. Ah, pero antes, pero antes. Vamos. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Y tú, amiga? El de A. Claro, ya pueden ingresar. Ah, y otra cosa. Dime que te vas a ir los teléfonos a palacos. Bienvenidas. Mira, acabo de encontrar a estas niñas. Y creo que son las que acaban de entrar. Y tengo sus datos aquí. Pero es la foto que tiene de pie. Ah, y la saldaron de la mamá. Creo que le llamaré a su mamá. Tiene sus datos. Aquí está en su número. Bueno. Tiene más hija secuestrada. Llamada Chibi. Chibi. Y a su hija, llamada L.A. Tiene 13 y 15 años. No, ustedes me seguirán. ¿Aquí está? Por supuesto. Pero ellas no entraron. Nosotros las agarramos. ¿Sabe qué? Necesito 15 mil pesos. Tiene dos días para conseguirlo. Si no, la verdad los mataré. Pero yo no tengo 6. No. No importa el cumplea. De 3 de los números. En esta cuenta bancaria los quiero para 2 días. Los quiero para dentro de 2 días. Si no, sinceramente las voy a matar. Pero no me voy a matar el dinero. Te voy a marcar. ¿O qué? ¿Se puede ver a la tinta? Oh, por Dios. Tengo 5. Yo me espero de mamá. Me voy a matar. ¿Cómo estás? Yo tengo crédito. Si quieres llamar. Por favor. Bueno. ¿Bueno? ¿Pamá? ¡Hija! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿A dónde te fuiste? Estaba en la fiesta. ¿Ya no te la llevaste? ¿Qué haces con mi hija? Nosotros somos en la fiesta, señora. Pero me marcaron con que estaban secuestradas. ¡Pamá! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Es importante no dar datos personales. Esto, en este caso, fue un sketch de risa, pero la vida real puede ser diferente. En la vida real, una señora, bueno, en este caso, tu mamá, se podría preocupar demasiado y darle el dinero a la persona sin que tú estés verdaderamente secuestrada. o verdaderamente te podrían llegar a secuestrar. Si te piden que apagas el celular, es porque te quieren extorsionar la mayoría de las veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!